El día de ayer, luego de que terminaba el partido entre Alianza Lima y Fluminense, partido que terminaba en 3-2 a favor de los brasileros y partido en el que Alianza Lima lamentablemente quedaba eliminado de la Copa Libertadores, se dio una noticia que llamó la atención a propios y extraños. Y tiene que ver básicamente con esta que está aquí que ahorita tú vas a ver. Pacheco informaba lo siguiente. Nicolás Rey no continuará en Alianza Lima. Renunció a la Gerencia de Comunicaciones y Relaciones Públicas del Club Blanquiazul. Decisión fue informada al administrador hoy antes del partido ante Fluminense. Para quienes no sepan, Nicolás Rey es ex jefe de prensa de la Federación Peruana de Fútbol en el segundo periplo de Ricardo Areca. Recordemos que el de primero fue Lominacto Niaxi, hincha de Alianza Lima-Muerte. Y que estoy involucrado en alguna u otra manera en tratar de acercar a futbolistas de la Selección Peruana de Fútbol a Alianza Lima. No quiere decir que esta haya sido su labor, para nada en lo absoluto. No veía fichajes, no veía quién llegaba, quién venía, quién se iba, nada. El tema de Nicolás Rey también tiene que ver con comunicación y relaciones públicas en Alianza Lima. Nada, nada, nada que ver con el tema deportivo. Hay que dejar eso bien en claro. Pero ¿por qué hago hincapié en esta situación? Porque luego de esto, hoy, hace un ratito, salió lo siguiente en la cuenta de los socios de Alianza Lima. La renuncia del buen elemento Nicolás Rey, altas y bajas, se debe a los malos tratos del nuevo gerente general colocado por Coril y sobre el futuro de Alianza Lima. Preocupación de todos los gerentes. Este señor ha entrado para aburrir y hacer que renuncien todos en las áreas del club. Sabemos de su comportamiento con casi todos los gerentes administrativos del club. Y también su cerrada visión sobre qué Alianza es un club de fútbol y no una empresa inmobiliaria, como les ha querido meter a todos desde hace un mes. Esperemos que este personaje que llegó sin currículum por el hijo, más que su paso opaco con el quebrado G.I.M., enmiende su comportamiento. O como lo repetimos siempre, Alianza es el pueblo y el pueblo no olvida. Bueno, pues bueno, para quienes no sepan, el nuevo ministro de Alianza Lima, el señor Rafael Medina, que hasta esta semana tenía una puta idea de quién era, hasta que luego el partido entre Cusco y FC, que terminó 3 a 0 a favor de los imperiales, salió a dar declaraciones en el diario de la República. Con unas declaraciones burdas, unas declaraciones más de lo mismo, aburridas, donde no dijo absolutamente nada. Vamos a hacerle sencillo las cosas, no dijo nada. O sea, una entrevista para cumplir y, ¿sabes qué? Agarro mis cosas y me quito, básicamente. Me tomé el tiempo de preguntarle a personas que están muy allegados a Nicolás Rey. O no allegados, pero que sí tienen una confianza con Nicolás Rey para poder preguntarle esta situación. Aquí tengo el texto. Acá tengo el texto. Porque me llamó la atención que Nicolás Rey salga de Alianza Lima. Ahí está. Una cosa, pongo yo. Tú que eres amigo de Nicolás Rey, pregúntale por qué renunció. Me gustaría saber. Dicen que es porque el nuevo administrador los trata mal y tiene un maltrato para con ellos. Pero quiero saber la versión de él. Cosa que me preguntaron. Así es. Tiene que ver directamente con el señor Medina. No es la primera vez que el Fondo Blanqueazul mete a un personaje que funge, básicamente, o que va a tener las funciones de ser el títere. Lo hizo Sabogal, lo hizo Barbagelata y creo que lo seguirán siendo constantemente todos los administradores que calen en Alianza Lima. Porque lamentablemente los señores de Coril y en este caso puntual el Fondo Blanqueazul está metido dentro de la marmaja y necesita de alguna otra manera tener al gerente de turno de su lado para hacer y deshacer lo que quiere con Alianza Lima. Para volver a Alianza Chuchaca como normalmente ha sido y quieren hacer más hoy día. En un programa en el que no le voy a dar el crédito de información y demás. Un periodista dijo que el grupo Coril justamente había entrado a Alianza Lima y que producto de eso, bueno, está ahí adentro de Alianza Lima, pero junto con el gerente, el señor Medina, había hecho de que salga el señor Rafael, Nicolás Rey, perdón. También mencionaban al analista táctico de Alianza Lima, analista de video y otros puestos más, como se mencionaba. Lo curioso de todo esto es que hace un ratito en sus redes sociales Adrián Arregui publicó lo siguiente. Con las fotos de todo en el club. No se pregunta quién es el enemigo, se pregunta dónde están. Bueno, ya vendrá la cosecha. Creo que como dando a entender de que el enemigo ellos lo conocen y saben quién es. Y que desde el lado del hincha o desde la prensa, si quieres verlo como tal, averigüen quién es y en dónde se encuentra y en dónde está. Lo dirá por la salida de Nicolás Rey y lo dirá porque algo tiene que ver el fondo blanqueazul con todo esto y lo dirá porque de verdad es cierto de que están aburriendo a todos los que están haciendo un buen trabajo en Alianza Lima. ¿Es la medida de lo posible para que estos salgan y entren personas random que se puedan manejar a vista y paciencia de lo que ellos quieran? ¿Será eso? Recordemos también que hasta hace no mucho había el tema del fideicomiso dentro de Alianza Lima. Un fideicomiso que se iba a pedir bajo la asesoría de la empresa Coril. Empresa de la que es líder el señor Salomón Lerner. Me acuerdo que esta primera intención de hacer esto en la primera junta de acreedores se vio anulada por gente como Nicolás Rey y como otros personajes dentro de Alianza Lima. Están hinchas del mismo y que tienen de alguna u otra manera, no voy a decir votos, pero sí voz, voz en las situaciones que puedan pasar. Quizás eso fue el punto de quiebre para que los chicos, para que los chicos, esos más dinosaurios que el carajo, del fondo blanqueazul y puntualizando y señalando al señor Salomón Lerner vean a Nicolás Rey y a otros elementos dentro de Alianza Lima como personas que están obstruyendo su camino hacia hacer de Alianza Lima lo que básicamente ellos quieren y ellos ameritan. Vamos a ver si ahora con el tema del libro de pases que se abre el 7 de junio, estos señores meterán su cuchara para atraer a futbolistas que ellos crean convenientes. Como ya lo han venido haciendo constantemente en Alianza, bajo la ayuda del señor Helio Casareto. ¿No? Vamos a ver. Pero otra vez, estos señores haciendo lo que quieren con Alianza Lima y lamentablemente seguirán así. Así que nada gente, espero que les haya gustado el video. Y si fue así, déjame tu like, compártelo para que tu amigo Gron esté con toda la información día a día. Nos vemos, se me cuidan. Adiós.